de la noche del martes y la madrugada del miércoles. En el Caribe la noche se espera que caiga con cielo mayormente nublado, con lluvias en sectores de Córdoba, Bolívar, Norte del Cesar y en cercanías de la Sierra Nevada de Santa Marta. En las islas se espera cielo entre parcial y mayormente nublado con predominio de tiempo seco. En el litoral pacífico por la noche se mantienen las lluvias en la región, especialmente al occidente y norte del Chocó y en sectores del Valle del Cauca y Cauca. En la zona andina se presentarán lluvias sobre algunas de nuestras regiones de montaña con intensidad variable al norte y occidente de Antioquia y sur y occidente de Santander. En los llanos orientales se prevé una disminución en la nubosidad, pero presentando lluvias constantes al oriente del Pichada y con menor intensidad al occidente del Meta. Para el sur del país también habrá menos nubes, pero con presencia de lluvias en el norte de Amazonas, Baupés y Guainía. En la capital la noche espera tiempo seco en amplios sectores de la ciudad y la sabana, con excepción de algunas lloviznas en sectores del oriente de la ciudad en horas de la madrugada. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por niveles muy altos y en algunos casos superando los niveles de inundaciones. En corrientes y ríos ubicados en los siguientes departamentos, Córdoba, Guainía y Bichada. Alerta roja por alta probabilidad de deslizamientos de tierra causados por las fuertes lluvias en sectores inestables o de alta pendiente, localizados en municipios ubicados en las regiones Andina y Pacífica. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. Y para estar informado al instante, descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales.